Y comenzamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis. Darío, como hemos estado hablando hace un ratito, pues es esta ya tu cuarta conferencia en este periodo de confinamiento. Vamos, es de agradecer realmente. Y yo no sé si todo el mundo conoce a Darío, pero bueno, pues brevemente hablando de él, pues decir que es piloto, es socio de la Fundación Infante de Orleans y también de amigos del Museo del Aire. Su formación es de técnico, pero realmente conocer a Darío es encontrarse con sorpresas todos los días porque pinta, como podéis ver en el cartel de la conferencia, escribe, canta, etcétera, etcétera. Bueno, sería muy largo hablar de él y de sus cualidades como conferenciantes, que si no es la primera conferencia a la que asistís, pues estoy segurísimo de que no va a ser la última. Así que nada, dicho todo esto, Darío, cuando quieras, llévanos a través de la figura de Bessie Coleman, que promete ser muy interesante. Adelante. Pues vamos a ello. Al hablaros de Bessie Coleman, no os hablo solo de una persona, os hablo de una época, de una serie de situaciones, y que parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad están bastante cercanas. La historia de Bessie Coleman, la que conocemos, empieza con una frase. Cuando alguien, precisamente uno de sus hermanos mayores, le suelta esto. Vosotras las negras no podréis volar nunca. Y ese fue el momento en que ella decidió que sí, que eso iba a hacer, que precisamente lo que iba a hacer era volar. Pero ya llegaremos a ese momento, porque para entender por qué en ese momento tomó esa decisión, pues hay que empezar por el principio. Bessie Coleman nació en enero de 1892 en este lugar, en la ciudad, no es una ciudad, un pueblecillo que se llama Atlanta, no confundir con la otra ciudad, en Texas, que es una ciudad, por eso lo pongo entre comillas, fundada en el año 71, o sea, fijaros, apenas 21 años antes de que ella naciera. Esta foto que veis aquí en color es el aspecto que tiene Atlanta hoy. O sea, fijaros, esto es su calle principal, un lugar absolutamente insignificante hoy, pues imaginaros lo que era entonces. Y para entender bien el contexto histórico, pues hay que darse cuenta que la historia de los Estados Unidos es bastante más corta que la nuestra y que muchas cosas habían pasado hacía muy poquito tiempo. En concreto, esta ciudad que está dentro de Texas, pues es que Texas todavía no hacía ni 50 años que se había incorporado a la Unión, es decir, a los Estados Unidos. En el año 61, tan solo 31 años antes, es cuando se había iniciado la guerra de secesión, el estado de Texas fue uno de los que se separó, y en el 65, con el final de la guerra de secesión y la derrota del sur, es cuando se produce la emancipación de los esclavos. Fijaos, la esclavitud como tal había dejado de ser legal en los Estados Unidos, pues muy poquito tiempo antes realmente del nacimiento de Bessy. Sus padres, en su madre desde luego seguro, habían nacido como esclavos. Y eso marca mucho, desde luego. Podría haber desaparecido la esclavitud, pero la esclavitud había... Lo que le había sucedido era un estado de segregación racial prácticamente en todo el país, realmente muy duro. O sea, los negros y los blancos no se mezclaban absolutamente para nada, y la vida de los negros, la verdad es que difería muy poquito de la que tenían cuando eran esclavos. Pues en algunos casos era incluso peor, porque ya dejaban de tener la protección del amo, o sea, abusaba de ellos todo el mundo. Bueno, pues esta familia que tenemos aquí, los Coleman, George Coleman y su mujer Susan Coleman, tuvieron nada menos que 13 hijos, de los cuales solo 8 llegaron a la edad adulta. Y vivían, pues que como vivían casi todas las familias entonces, en estos estados del sur, pues en pequeñas chamizos, en una zona, en los exteriores siempre de la ciudad, y realmente malviviendo, trabajando siempre para los blancos y malviviendo. Bueno, pues hay que decir que no era un lugar en absoluto justo si no tenías el color de piel adecuado. Fijaros lo que estáis viendo aquí, o sea, esta tienda existía hasta muy poquito antes del nacimiento de nuestra protagonista. Es básicamente una tienda donde se compran negros. Y esto que veis aquí abajo, pues es de las fotos más delicadas que he encontrado de la época, porque con el fin de la esclavitud lo que nació fue básicamente la moda de los linchamientos, el Ku Klux Klan y todo esto. O sea, cualquier negro del que se sospechara, aunque muy lejalamente que hubiera podido cometer cualquier delito, sobre todo si era un delito contra los blancos, pues no pasaba, desde luego no pasaba ni por el juzgado. Y ese era el estado de cosas en el que esta chiquilla vino al mundo. Bueno, pues cuando apenas tenía dos años, el padre, pues después de mucho ahorrar, pues consiguió comprar una pequeña parcela de tierra, ya os digo, mil metros cuadrados, o sea, imaginaros, 30 por 30. Muchos tenemos, o sea, más pequeños realmente que muchas casas de mucha gente, bueno, pues ahí quería montar su propia granja. Y el lugar era otro pueblecillo igual de pequeño y de miserable, Wasahatchi, que está en la zona sur de Texas, muy cerquita de Dallas. Y la diferencia de este pueblo es que por ahí pasaba el ferrocarril, que el ferrocarril era lo que lo cambiaba todo, porque el ferrocarril llevaba la civilización. El ferrocarril, en esta ciudad de Wasahatchi, además, partía la ciudad en dos. De un lado del ferrocarril era donde vivían los blancos, del otro del lado del ferrocarril vivían los negros. ¿Y de qué vivían? Pues básicamente seguían haciendo lo mismo que cuando eran esclavos, seguían trabajando las plantaciones de algodón y aquí trabajaban todo el mundo, aunque los niños iban al colegio, cuando era la temporada de recolección, los colegios se cerraban para que los niños pudieran ir a trabajar al campo. Aquí la familia Coleman se montó una pequeña cabaña, no es esta que está aquí en la foto, pues digamos una de este estilo, algo mejor a lo que habían tenido en Atlanta, pero aún así las condiciones de vida eran realmente durísimas. Y esta niña, Bessie, pues ya estaba trabajando desde los seis años, tanto trabajando en el campo como trabajando en casa, cuidando de sus hermanas más pequeños cuando sus padres no estaban en casa. Imagínate una niña de seis años que se queda responsable de la casa, pues realmente tiempos muy duros. Pues en 1901, cuando todavía Bessie era muy pequeña, o sea, tenía nueve años, pues el padre decidió probar suerte en otro lugar, concretamente en Oklahoma. Hay que decir que el padre de Bessie realmente, o sea, era mestizo, tenía realmente tres cuartos de sangre india y viviendo en Texas, la discriminación que sufría era más por su sangre india que por su sangre negra. Así que, harto de vejaciones y demás, pues decidió volver a cambiar, pero aquí se reveló su mujer, que les había costado mucho montar esta pequeña casa que tenía y conseguir lo poco que habían conseguido y se negó a seguirle. Así que se quedó aquí con los hijos que todavía vivían con ellos, porque los más mayores ya se habían ido emancipando. Al poquito tiempo encontró trabajo con una familia blanca, pues haciéndoles de cocinera y lavándoles la ropa, se dedicaba a planchar la ropa de varias familias y bueno, con eso más o menos ir tirando. Como os digo, los niños podían ir a la escuela, pero Bessie solo podía ir cuando no tenía que trabajar, que eran momentos muy concretos en el año. Lo que pasa es que era una chica especialmente despierta, o sea, ya desde pequeña se veía que era una niña especial. Especial en cuanto a la inteligencia y especial en cuanto al carácter, porque ella desde muy pequeña nunca se quiso ver como inferior a nadie. Ella, aunque tenía ojos para ver en qué situación estaban, ella no se sentía en absoluto inferior a los blancos. Ella lo hacía en casa, que más de un disgusto se iban a llevar por la actitud que tenía, pero su madre, su madre la apoyaba, su madre era analfabeta, ya os digo que había nacido como esclava, pero siempre animó a sus hijos a que se culturizasen, digamos. Les decía una frase que a Bessie le caló mucho, y es que si tú en la vida quieres ser una carrera, o sea, quieres ganar una carrera, tienes que ser como un caballo de carreras. Entonces, si eres una mula, si sigues siendo una mula, no vas a ganar la carrera, te tienes que convertir en caballo, es decir, tienes que mejorarte a ti mismo, tienes que trabajar para mejorarte a ti mismo. Y Bessie tenía muy claro que no iba a pasar toda la vida siendo mula. Entre esto que hacía la madre, aparte de intentar que fueran al colegio todo lo posible, pues todos los años pasaba por este sitio de Wasahatchi, una biblioteca ambulante, pasaba dos veces al año, y siempre se encargaba de coger libros para que sus niños leyeran, y les obligaba a leer a todos, aunque algunos no lo hacían por gusto, pero ella les obligaba a todos los días un mínimo de una hora leyendo. Y un libro que marca mucho a Bessie es muy conocido, La cabaña del tío Tom, que es un libro precisamente donde se habla del tema de la esclavitud, y de este libro, que a ella le encantaba y que lo leyó mil veces siendo pequeña, sin embargo, detestaba al personaje que da título al libro, porque para ella era un cobarde, porque en ningún momento hace nada por salir de la situación en la que está. Y ella estaba decidida a salir de alguna manera. No sabía cómo, pero desde muy pequeña ella estaba convencida que iba a llegar mucho más allá de donde estaba. Pues con el pese poquito dinerillo que iba ahorrando y que su madre le permitía ahorrar, y decidida a dejar de ser mula y convertirse en caballo de carreras, como le había dicho su madre de esa forma tan gráfica, pues al cumplir los 18 años se matriculó en la Universidad Paranegros de Landstone, en Oklahoma, cerca de donde estaba viviendo su padre, pero no consta que tuvieran ninguna relación en esta época. Esta era una universidad fundada muy poquito tiempo antes, de hecho se había fundado el mismo año del nacimiento de Bessie prácticamente. Y era una universidad, más que una universidad, era una escuela de oficios, porque se enseñaba agricultura, mecánica y pocas cosas más. Pues para que pudieran hacer algo más que simplemente ser recolectores de las cosechas de otro. El caso es que ella solo va a poder estar un semestre, porque es que al cabo del semestre se le acaba el dinero y no tiene más remedio que volver por donde ha venido. Esto curiosamente le dio una popularidad insospechada en ese pueblo de Wasahachí cuando llegó, porque en toda la historia del pueblo, que tampoco es que tuviera una historia muy larga, era la única mujer negra, o yo creo que la única persona negra que había ido nunca a la universidad, aunque solo fuera un semestre. Pues nada, me he quedado sin dinero, vuelta a ahorrar. Y ella siempre con ese plan de alguna vez llegar a algo más. Hasta ellos, hasta allí, hasta el sur, llegaba un periódico que se editaba en Chicago, el Chicago's Defender, que era el propietario, era este hombre que veis aquí, en la foto de la izquierda, Robert Abbott, que empezaba a ser ya uno de esos representantes de una clase media-alta negra, que empezaban ya a prosperar en las ciudades del norte, y que en este periódico, que estaba totalmente dirigido a la población negra, pues exhortaba a los que vivían en el sur a que emigrasen al norte. Decía, dejad las cosechas, dejad de recoger el algodón y veniros aquí al norte a las fábricas, donde vais a encontrar mejores trabajos y vais a encontrar dignidad. Los hermanos mayores de Bessie empezaron a coger el camino hacia Chicago y ella tenía la idea clara de en algún momento reunirse con ellos. Y así lo hará en 1915. Una de las profesiones en esos momentos más prestigiosas para un negro era el trabajar como portero en el ferrocarril. Ahora nos parecería un trabajo, digamos, humilde, pero para ellos era casi lo más a lo que se podía llegar en la vida. Y su hermano mayor, Walter, era uno de estos porteros. Y vivía en Chicago, que Chicago en esos momentos era, entre otras cosas, además de un centro industrial muy pujante, era también un nixo del ferrocarril, porque las líneas que unían el norte y el sur y el este con el oeste del país, el nudo por donde todas pasaban era precisamente Chicago. Total, que Bessie un día coge su maleta de cartón, la llena con todas sus cosas, el poco dinero que tiene, coge un billete y se va en el tren. Por supuesto, el viaje lo haría en el vagón de los negros. Recordemos que hay un estado de segregación total. Ni siquiera, o sea, hasta las fuentes, en cualquier pueblo donde hubiera fuentes para beber, había fuentes para los blancos y fuentes para los negros. Por supuesto, el tren no era distinto. Esto que veis aquí es el vagón de los blancos. Los negros iban, pues, poco mejor que las ovejas, como os podéis imaginar, que todos hemos visto películas. Pero bueno, Bessie llegó allí, llegó a casa de su hermano Walter, que la recibió con los brazos abiertos. Dos de sus hermanos mayores vivían juntos con sus familias, Walter y John, y ella se fue a vivir con ellos. Estas son fotos del Chicago de la época, pero no son fotos del barrio negro. Esto de la derecha es la avenida Michigan, que era como la principal avenida en Chicago, y era un lugar que los negros realmente visitaban muy poco. Bessie tenía muy claro que ella no iba a vivir de la caridad de su hermano y que tampoco iba a coger la solución fácil que hubiera sido dedicarse al servicio. En Chicago había muchas familias blancas que tomaban negros por sirvientes, por cocineros, etcétera, pero ella no quería eso. Ella no quería depender de un blanco, bueno, depender de nadie para vivir. Ella quería tener su profesión. ¿Y qué hizo? Buscarse una profesión, digamos, relativamente rápida de alcanzar. Fue a una escuela de belleza, la Academia Barham, donde hizo un curso de manicura de seis meses y enseguida empezó a trabajar en una peluquería. Entonces, la mayoría de las peluquerías, sobre todo en el barrio negro, el Southside, del lado sur de Nueva York, eran sobre todo peluquerías para hombres. Pero sí que en las mejores de ellas, sí que les gustaba tener una manicurista, que les hiciera las uñas a los caballeros negros, o sea, yo digo, esta clase media alta emergente, porque era una señal de distinción, lo de llevar las uñas bien arregladas. Ella, al año de estar viviendo en Chicago, y apenas seis meses después de haber hecho este curso, consigue salir por primera vez en una de las páginas de ese periódico del Chicago's Defender, porque gana un concurso, es la manicurista más rápida de Chicago. Por supuesto, ya no se va a conformar con eso. Pero la historia sigue su curso. Llega 1917 y Estados Unidos entra a la Gran Guerra. Los dos hermanos mayores de Bessie, los dos con los que viven en Chicago, dejan allí a sus familias, y se alistan Walter y John. Y los dos se marchan a combatir en Europa. Al igual que muchísimos obreros de otras razas también blancos. Esto tiene un efecto secundario, o más de un efecto. Pero el que más nos interesa en este caso es que como muchos obreros blancos se marchan, se alistan y se marchan a la guerra, eso deja huecos en las fábricas que empiezan a ocupar negros que vienen del sur, que vienen sin trabajo del sur, y los acogen en las fábricas porque están necesitados de manos de obra. Esto va a significar que cuando termine la guerra y los blancos, estos obreros blancos que se han hecho soldados, empiecen a regresar, se van a encontrar con que en muchos casos sus patronos, los dueños de las fábricas, pues no les dan el trabajo que tenían antes porque ahora están trabajando los negros que trabajan por menos dinero y no faltan nunca al trabajo, pues que nos quedamos con los negros. Con lo cual, si antes de la guerra había tensiones raciales, después las va a haber y mucho más grandes todavía. Cuando regresan de la guerra los hermanos de Bessie, que servían en el octavo regimiento de la Guardia Nacional de Illinois, esto fue un regimiento muy condecorado, pues desfilaron por esa avenida Michigan de Chicago, entre multitudes que les aplaudían, pero casi todas estas multitudes que les aplaudían, como os podéis imaginar, eran blancos. La tensión estaba ahí, era una chispa. Otra cosa que pasa durante la guerra, algo que cambia también los tiempos, y que va a cambiar también en el caso de Bessie, es que nace un nuevo tipo de héroe, los aviadores. Ya había aviadores, como sabemos, antes de la Primera Guerra Mundial, pero con la Primera Guerra Mundial los caballeros del aire, ese romanticismo, se convierten en los nuevos caballeros andantes. Aquí en la foto grande vemos a Eddie Rickenbacker, el mayor as americano durante la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, el más famoso de todos ellos. Y aquí, en chiquitito, más pequeñito, se ha puesto a Eugene Boulard, que era de origen americano, pero que había, precisamente, huyendo de los aspectos más duros de la segregación, había emigrado a Francia y se había listado en la Primera Guerra Mundial y en 1916 se estrenó como piloto, volando para los franceses. Cuando en 1917 entró Estados Unidos a la guerra y se formó la escuadrilla Lafayette, en la que destacaría Rickenbacker, Eugene Boulard Boulard quiso entrar ahí, pero no le dejaron entrar porque era negro. Pero digamos que ya había un precedente de piloto negro durante este periodo de guerra. Pero juraros, o sea, fijaros, solo hasta que llegan los blancos a hacerse el mismo papel. ¿En qué afecta esto a nuestro personaje, a Bessie Coleman? Pues, de las distracciones que había para cuando podían salir por las tardes alguna vez en fin de semana ir al cine. Y en el cine que ponían, además de películas mudas, pues ponían escenas mudas también de la guerra en Europa. Y salían estas imágenes de los aviadores. Esta imagen de Eddie Rickenbacker pues se veía en los cines pues día sí, día también. Y ya, digamos que algo queda ya en la mente de muchos estadounidenses, pero en concreto de Bessie, como veremos dentro de muy poquito. En 1919 pasa algo muy gordo en Chicago. Y es que hay unos disturbios raciales brutales. Como os digo, estas tensiones que había, solo hacían falta una chispa y la chispa se produce un verano. Sabéis que Chicago está en las orillas del lago Michigan, que es un lago enorme y en verano pues la gente pues va allí a la playa. La playa, por supuesto, también estaba segregada. Había zona para los blancos y había zona para los negros. Pues un chaval negro que se había hecho una balsa, pues estaba el hombre, el chavalín, pues debería tener 14 o 15 años. Iba tumbado en su balsa que se había hecho con cuatro troncos, se lo llevó la corriente y lo arrastró hacia la zona de los blancos. Cuando lo vieron aparecer enfrente de donde estaban con sus tumbonas los blancos, empezaron a pedrearle, el chavalín cayó al agua y se ahogó. Cuando esto se supo, pues empezó a haber una revuelta de los negros contra los blancos. Los blancos contra los negros, por supuesto, salieron perdiendo los negros. Tuvo que intervenir el ejército, como vemos aquí arriba, y fueron unos disturbios en los que ardieron muchas casas de negros. Precisamente esta foto que vemos aquí de la izquierda, están celebrando la gente y mirad que está lleno de niños, están celebrando que han quemado una casa donde vivían negros. O sea, realmente, era muy difícil vivir peor que esto. Es difícil que alguien que vive aquí tenga ilusiones por algo mejor en la vida, pero así es nuestro personaje. Y estamos a punto de llegar a ese momento que cambia la vida de Bessie. Esa discusión con su hermano que le va a hacer ella terminar de abrir los ojos. Ella estaba trabajando en esta barbería, en la barbería del señor Duncan, en la calle 36 este, concretamente en el número 206. Esto no me lo sé de memoria, lo tenía apuntado. Y su puesto, el puesto de manicurista, lo tienen puesto al lado del escaparate, precisamente para que la gente desde la calle lo vea, porque es que que la peluquería tenga su propio manicurista le da prestigio. Y al que está allí haciéndose las uñas le da más prestigio todavía. Fíjate, este se puede permitir entrar ahí a que le hagan las uñas. Entre sus clientes, de los que van todas las semanas y todas las semanas además se hace la manicura, está precisamente Robert Abbott, el dueño del periódico, al que ya conocía a Bessie de aquí era su ídolo. Bueno, pues lo que sucede en este día de sus hermanos, a la vuelta a la guerra, su hermano Walter, el más mayor, pues vuelve a trabajar en el ferrocarril, digamos que se incorpora sin demasiados problemas a la vida normal. Pero John no. John, pues es de estas personas que viene un tanto traumatizada de la guerra y cuando vuelve, pues bueno, nada más que se dedica pues a hacer algunas chapuzas, a beber mucho y a meterse en muchos líos. Y era un personaje, digamos, problemático. Bueno, pues en este día entra, como entra muchos días en la peluquería simplemente para meterse un ratito con su hermana, que era una de sus diversiones. Ella cuando lo ve entrar, pues bueno, ya mira para otro lado, resopla y dice, madre mía, a ver cómo consigo que se vaya este hoy porque estaba seguramente con un cliente importante. Y se produce esta conversación, más o menos como os la cuento. Él llega y suelta, no, la hermanita, ya déjame en paz, John, que estoy trabajando. Buah, vaya trabajo que es ese. Igualito que las francesas. La gente en la peluquería se empieza a roir porque, claro, a John ya lo conocen y dentro de que, pues eso, de que viene medio bebido y tal, la verdad es que es un tipo divertido. Ellos se ríen con sus cosas. Pues bueno, vamos a reírnos todos de Bessy. Y él empieza a alargar. Como ve que le están diciendo caso, empieza a alargar. ¿De qué va a alargar? De las mujeres francesas que había empezado. Las mujeres francesas tienen mucha más clase que vosotras, las negras de Chicago. Son elegantes, usan perfumes y tienen buenos trabajos. Nada de camareras ni de cortaúñas como tú. Trabajos importantes. ¿Sabes que hay mujeres francesas que pilotan aviones? Vosotras, las negras, no podréis volar nunca. Ya está. La frase, esa frase con la que hemos empezado la presentación. Y Bessy en ese momento ella llevaba tiempo ahorrando dinero para ese futuro que ella no sabía cuál iba a ser. Ella quería tener un gran plan pero no sabía qué plan iba a ser ese. Es que no se le había ocurrido todavía que quería ser en su vida. Lo único que tenía claro es que quería que la respetasen. Que cuando la vieran por la calle la dieran los buenos días y dijeran, mira, por ahí va Bessy Coleman. Ese era como su sueño, ser importante. O sea, alguien que ha nacido en la nada que quiere ser importante. Y en ese momento que dice su hermano eso de que las mujeres francesas vuelan, que pilotan aviones, ella se acuerda de las películas que ha visto durante la guerra y dice, ya está, ya está, se queda callada, mira a su hermano, se echa a reír y empieza a decir, eso es, John, eso es, tú mismo lo has dicho, eso es justo lo que voy a hacer. Y a partir de ahí se va a lanzar a conseguirlo. Estamos hablando de un país en el que apenas 40, vamos, 50 años antes los negros eran esclavos. En el que hay una segregación racial terrible. Ella es pobre, trabaja de manicurista, algo ha mejorado desde que recogía el algodón, pero realmente es pobre y además es mujer. Bueno, pues pretende ser piloto. Ella empieza a recorrerse los aeroclubs que hay en torno a Chicago, que hay unos cuantos y ¿qué se encuentra? Pues se encuentra lo que veis en la foto. Para empezar, todos son hombres, todos son blancos y todos visten bien. O sea, justo lo que ella no tiene y, por supuesto, en todas partes la rechazan. Ella, cuando se cansa de recorrer los lugares de Chicago, empieza a escribir cartas a otros aeroclubs más lejanos de los que se va enterando, preguntando y mirando los periódicos, pero de la mayoría de los sitios no la responden y si la responden es una carta de rechazo. Así que un día cuando llevaba ya mesas así, pues se lo cuenta a su ídolo mientras le hacía la manicura, a Robert Abbott y Robert Abbott lo que le dice, el consejo que le da es que aprenda francés. Le dice, mira, aquí ya has visto lo que hay, ya has visto cómo vivimos, pero sin embargo en Francia no has escuchado las historias que cuentan tus hermanos. Los franceses no son ni racistas ni sexistas. Allí puedes encontrar un futuro y allí, como ya te dijo tu hermano, las mujeres sí que vuelan. Pues, ni corta ni perezosa. ¿Qué hizo Bessie? Lo primero, buscarse otro trabajo donde ganara un poquito más de dinero y entró de encargada en un restaurante de estos que sirven pues casi las 24 horas. Durante las noches estudiaba francés, como no tenía dinero o bueno, el que tenía lo quería ahorrar para ese sueño de ser piloto, pues estudió prácticamente por su cuenta. Se puede decir que aprendió francés ella sola en su casa. Y eso sí, de vez en cuando se concedía un respiro y acudía a alguno de los clubs que ya empezaban en el Southside de Chicago. Recordemos que estamos en la época de la prohibición de la ley seca y los blancos tienen sus tugurios y los negros tienen los suyos donde la música ya se está a tope y donde conoce algún personaje interesante. Además de este personaje que era Robert Abbott que ya no hemos nombrado, este otro de las fotos es Jesse Binga que era un empresario que hizo fortuna allí en Chicago hizo fortuna brevemente unos años más tarde acabó en la cárcel pero en este momento era el que lo rompía en Chicago. Seguía curiosamente no puedo dejar de comentarlo un método muy curioso lo que hacía era para ir ampliando terrenos digamos pues se iba a un bloque en el que en ese momento solo vivían blancos buscaba alguno que hubiera en venta y lo compraba costaba lo que costara lo que costara. En el momento que ya tenía ese piso se lo alquilaba una familia negra. En ese momento esos pisos perdían valor porque los blancos se querían marchar no querían vivir en el mismo sitio donde había negros vendían los pisos a la baja él los compraba a la baja y seguía vendiendo con lo que sacaba por otro bloque y así hizo el tío una fortuna tremenda pero también se metió en política y se metió en problemas pero no es nuestra protagonista. El caso es que Bessy también le confía a él su sueño y por mucho que quisiera ahorrar en este restaurante lo cierto es que podría haber estado trabajando toda la vida para poder conseguir ahorrar el dinero necesario para irse a Francia estar allí viviendo varios meses y además pagarse un curso de vuelo. El caso es que entre lo que ella tenía ahorrado lo que le prestó este hombre Jesse Binga lo que le prestó el propio Robert Abbott y otros empresarios de la zona digamos que hicieron una colecta pues lo consiguió y esta que veis aquí por cierto es la primera foto que os enseño de Bessy hay muy pocas y estoy haciendo un poquito de trampa con ella porque esta foto ya se la sacó estando en Francia. Bueno pues en noviembre de 1920 se saca por primera vez el pasaporte este es su pasaporte y una cosa curiosa miente sobre su edad se quita cuatro años no sabemos exactamente si lo hace por coquetería o lo que yo pienso que le pasaba es que teniendo ya 28 años tenía miedo de que le dijeran que era muy vieja para empezar a tomar clases para ser alumna de vuelo y entonces por eso se quitó esos cuatro años el caso es que se compró su pasaje se montó en este barco en el SS Imperator por supuesto en las cubiertas donde iban los negros aquí la separación era total en todas partes y se marcha para Francia ella había antes de ir ella no iba con las manos vacías antes de ir había escrito cartas a varias escuelas en Francia cuyas direcciones la había conseguido Robert Abbott en el periódico y tenía una carta de aceptación de una de ellas donde la aceptaban como alumna pero cuando llega a París se encuentra con que han cambiado de idea y le dicen que no curioso no le dicen que no por ser negra le dicen que no por ser mujer en ese momento porque hay recientes ha habido recientes un par de accidentes protagonizados por mujeres y creen que si otra más se mata recibiendo clases pues que sería una mala publicidad para ellos y ella se queda desesperada y dice ahora qué pues le recomiendan que se vaya al norte que se vaya a Alicotua que es donde tiene su escuela este señor que vemos aquí René Codron Codron empezó en la aviación con su hermano pues bastantes años antes ya antes casi de la primera guerra mundial en el 14 por ahí con su hermano Gastón pero su hermano Gastón se mató en un accidente y a partir de ahí siguió la siguió el solo con la compañía digamos que doblaba construían aviones como este que veis aquí que fue uno de sus modelos más exitosos durante la guerra el Codron G3 y además pues tenía tenía escuela de escuela de vuelo eso que le habían dicho de que que Codron sí que contrataba mujeres es totalmente cierto Codron fue el que le dio su primer trabajo a Gaimont de la Goche la primera aviadora francesa que se mató en 1919 solo dos años antes de lo que estamos hablando precisamente en un Codron G3 que no estaba pilotando ella en ese momento muy poquito pero ya hablamos de meses le había le había dado también ese trabajo a Adrienne Bolland que en esos momentos le había mandado para Sudamérica y se convertiría en la primera mujer que cruzó en vuelo los Andes había quien decía que el hecho de que de que de que este hombre que René Codron digamos que favoreciese tanto a las mujeres que entraban en el mundo de la aviación era porque le gustaban mucho a las mujeres cosa que probablemente era cierto pero también es cierto que estaba casado con una mujer extremadamente celosa que no le quitaba la vista de encima o sea que que tranquilo que no no se excedió en absoluto bueno pues Bessi empezó a a su curso de vuelo y nombro aquí lo de las largas caminatas cuando era pequeña cuando tenía seis siete años para ir al colegio tenía que recorrer todos los días unos seis kilómetros cuatro millas de ida y otros tantos de vuelta para ir al colegio bueno pues aquí era más todavía es que la pequeña habitación en un piso compartido que pudo conseguir estaba catorce kilómetros del campo es decir que todos los días para poder ir a hacer su curso tenía que hacerse catorce kilómetros andando por la mañana y otros catorce kilómetros andando por la tarde hiciera el tiempo que hiciera respecto al avión pues este que veis aquí el Newport 82 que acababan de sustituir con ellos al Cadron G3 que era un avión que se había quedado ya totalmente obsoleto y lo intentaron con este fijaros que cosa más curiosa el tren de aterrizaje y eso es porque estaba pensado precisamente para ser un avión de escuela y se les ocurrió que con este diseño de tren de aterrizaje pues habría menos capotajes lo cierto es que el avión tenía bastante mala fama y una de las cosas que le advirtieron a Bessy es que revisara siempre muy bien el entelado de los planos porque había alguno que había perdido parte del entelado en vuelo supongo que no era tanto defecto del modelo en sí como defecto de fabricación pero ya se aplicó a la tarea hablamos de que todos los días tenía que darse esas grandes caminatas para ir al curso ¿era esa la única dificultad? pues no tenía otra más gorda todavía recordemos que el francés lo había aprendido prácticamente por su cuenta era capaz de leer y escribir en francés pero lo de hablar claro sin tener un profesor lo de hablar la conversación lo llevaba un poquito más difícil si no dominas el idioma imagínate entender al instructor sobre el ruido del motor del avión sobre el ruido del viento bastante complicado pero ella aceptó también un consejo que le dieron y era utilizar mucho la vista ¿qué hacía? cuando el instructor le daba instrucciones normalmente el instructor hacía primero la maniobra para que luego ya la repitiera mientras él hablaba ella se fijaba en cómo se movían la palanca y los pedales y cómo se movía la palanca de gases y entonces aunque no entendiera perfectamente las palabras sí que entendía lo que su instructor le estaba pidiendo que hiciera pues la verdad que era una aviadora nata porque a pesar de estas dificultades con el idioma aprendió muy bien y al cabo de pocos meses pues estuvo en condiciones de presentarse al examen como vamos a ver enseguida en este momento de formación durante estos meses que duró su formación lo más terrible fue que presenció desde el aire o sea dando clase ella vio cómo se mataba a un compañero en otro avión igualito que el suyo pero la determinación de esta chavala si había llegado hasta aquí no era para darse la vuelta por cierto otra cosa curiosa de este avión fijaros dónde lleva el patín de cola o sea realmente es una una cosa muy curiosa todo lo que es el tren de aterrizaje de este avión por lo demás bastante clásico bueno pues aquí tenemos su licencia para obtener la licencia en lo que consistía entonces el examen pues delante del examinador pues tenía que hacer dos circuitos de unos 5 kilómetros en torno al campo a 50 metros del suelo nada más tenía que hacer un 8 sobre el campo y después tenía que aterrizar con el motor parado y dejar el avión que cuando el avión se detuviera tenía que estar un radio de 50 metros de un lugar indicado en la pista esas eran las condiciones para obtener la licencia y lo consiguió y se convirtió en esta fecha el 15 de junio de 1921 en la primera persona de raza negra no ya hablamos de mujeres la primera persona de raza negra en obtener una licencia de la Federación Aeronáutica Internacional que ojo muy pocos norteamericanos la tenían en Estados Unidos no era todavía obligatorio sacarse licencia y algunos tenían las licencias de aeroclubs americanos pero no la licencia de la Federación Aeronáutica Internacional o sea esto que tenía de así era un documento que varía muchísimo o al menos eso pensaba ella regresa a Estados Unidos llega en septiembre de 1921 y por todas partes empiezan a salir los titulares pero fijaros no lo que dicen los titulares negra regresa a los Estados Unidos convertida en aviadora una chica negra aviadora o sea eso era lo que chocaba era una curiosidad era algo totalmente exótico pero ella estaba decidida a utilizar esta popularidad para conseguir sus sueños porque ella ya había empezado a maquinar un sueño y cuál era ese pues precisamente ponérselo más fácil a quienes vinieran detrás de ella ella había tenido que emigrar hasta Francia para poder convertirse en aviadora pues ella pensó que si era capaz de fundar su propia escuela y convertirse ella misma en instructora pues otras personas y sobre todo otras mujeres de su raza pues también podrían hacerlo y con menos dificultades pues ese era como el sueño el objetivo que se puso ella por delante antes de salir de Nueva York tuvo el gustazo de que la invitaran a este musical el musical Shuffle Alone que estuvo muchos años representándose en Broadway y que tenía la particularidad de que absolutamente todos los actores y todo el personal que trabajaba eran todos negros y era un musical que tuvo muchísimo éxito donde intervino la famosa Josephine Baker que después también emiraría Francia y al final de este musical la hicieron subir al escenario y le regalaron una copa de plata en la que habían escrito el nombre de todos los miembros del elenco y el suyo en medio con todo el público en pie aplaudiéndola tanto los blancos como los negros por supuesto los negros desde sus asientos y los blancos desde los suyos esto es esto es una tónica ves y regresa a Chicago pensando que ya está que ya ha pasado lo más difícil que ya lo tiene todo hecho pero ese proyecto que tiene ella de montar una escuela necesita comprar aviones necesita tener un campo o por lo menos alquilar espacio en un campo necesita tener oficinas para eso necesita mucho dinero ¿cómo conseguirlo aprovechando esta nueva profesión? pues ahora en estos momentos en los que aparte de la aviación militar había un tímido un tímido intento de nacer la aviación comercial realmente estamos hablando en 1921 es que ni siquiera había empezado el correo aéreo a coger fuerza en Estados Unidos empezó a partir de 1925 1926 en tiempos del Inver pues la única forma de ganar dinero con la aviación eran los circos aéreos que cada vez eran más numerosos por Estados Unidos aparte de los que se iban de gira de barnstorming de estos que se iban de pueblo en pueblo como haría el Inver en su momento a dar paseos a la gente por 5 dólares pero claro es que ella no tenía avión la gente que hacía esto lo hacía en su propio avión pero ella no tenía avión ni medios para comprarse uno pues ¿qué hizo? volver a seguir el consejo que le volvió a dar su tutor digamos Robert Abbott y es volverse otra vez a Francia para aprender acrobacia para llegar no simplemente con una licencia de piloto sino con una experiencia para hacer este tipo de trabajo circense y por tanto conseguir ganar dinero de ellos se vuelve para Francia hace un curso avanzado de dos meses ella decía que en un caza Newport no dijo el modelo seguramente sería este el Newport 83 que era una evolución del que estamos viendo antes pero fijaros ya con un tren convencional después de Francia se va a Holanda donde se entrevista nada más y nada menos es que con Anthony Fokker que le deja volar varios de sus aviones y le firma varias cartas de recomendación todo un personaje Anthony Fokker y ya dice mucho de Bessie el que fuera capaz de entrevistarse con él y de conseguir de él todo lo que todo lo que consiguió pues de ahí se va a Alemania donde pasa diez semanas más perfeccionando sus capacidades como acróbata y allí tiene dos instructores uno es conocido Robert Zelen que es este que sale con ella en la foto que es uno de los pioneros alemanes de la aviación y que había sido uno de los principales diseñadores del Albatros durante la Primera Guerra Mundial y el otro fue un tal Capitán Keller que no está totalmente identificado que podría ser Alfred Keller también piloto durante la Primera Guerra Mundial y que sería general de la Luftwaffe en la segunda el caso es que este Capitán Keller muy impresionado con la forma de volar de Bessie también le firmó sus propias cartas de recomendación y además consiguió otra cosa y es que hizo una exhibición en Berlín en junio de 1922 que quedó filmada en un cinematógrafo esto corresponde esta foto es de ese día y ella se llevó fue lista en eso se llevó una copia de esos rollos para Estados Unidos junto con la carta de Keller quiero llamaros vuestra atención sobre otro detalle importante fijaros todos los problemas que estaba teniendo en Estados Unidos por esa segregación racial y lo fácil que lo tuvo entre comillas en Europa donde realmente nadie la rechazó ni por ser mujer ni por ser negra pudo volar en Francia pudo volar en Holanda pudo volar en Alemania en Alemania en el mismísimo Berlín en una exhibición que presenciaron miles de personas es decir que en junio de 1922 los alemanes no parecían ser racistas esto da que pensar ¿verdad? yo creo que esto da que pensar pero no nos vamos a poner a filosofar sobre ello vamos a quedarnos con que Bessie se marchó de aquí sabiendo ya hacer acrobacia y además bastante bien y además con una película en la que se la veía subiendo y bajando del avión y haciendo ya mil malas acrobacias que eso le iba a ser muy útil en su futuro vuelve para Estados Unidos allí habla de sus planes y ahora la atención que recibe ya como que ya como piloto acróbata es mucho mayor y aquí Robert Abo su tutor dice bueno ahora es el momento en el que yo voy a empezar a ganar dinero con esta chica es posible que lo tuviera pensado desde el principio pero vamos es que Bessie se había convertido en una máquina de vender periódicos en este momento así que lo primero que hace es conseguir un agente en Nueva York y el primer encargo que tiene este agente es que cuanto antes le monte su primera exhibición tiene que dar ya su primera exhibición y eso va a suceder pocas semanas más tarde iba a ser en agosto pero lo tienen que retrasar porque pilló una semana de lluvias al final el 3 de septiembre de 1922 en Curtis Field que era uno de los campos de Nueva York precisamente el mismo campo desde el que despegaría cinco años más tarde Limber con el espíritu de San Luis bueno pues en este mismo campo iba a ser su debut en sociedad al que acudió pues muchísima gente pero por supuesto por el anuncio en los anuncios que hubo en los periódicos acudieron muchos negros que no se lo creían que alguien de su raza y más todavía una mujer realmente fuera a volar pensaban que era una que era algún tipo de truco publicitario o algo así pero es que era verdad y ella que además como ya os he dicho antes además de de tener una fuerza voluntad enorme también era muy inteligente sabía que la publicidad o sea que la imagen iba a ser muy importante para ella entonces del poco dinero que tenía parte le había dedicado a hacerse confeccionar este atuendo inspirado en los aviadores canadienses todo de cuero con las botas altas con el abrigo realmente estaba impresionante con este traje y cuando su gente sobre todo cuando los negros la veían parecía una diosa recién bajada del cielo era algo que ellos no habían visto nunca o sea era toda una revelación el ver a Bessie vestida de esta manera el avión con el que está y que es el que iba a marcar ya para siempre su carrera como aviadora es una Cartis JN4 Jenny este avión era un un biplano de entrenamiento que usaron tanto los americanos como los canadienses que tenían su propia versión la Canuc y que se había construido a miles bastantes miles durante la primera guerra mundial al acabar la guerra se vendieron como como excedentes lo mismo que luego pasaría con el con el Boeing Stearman en la segunda guerra mundial y entonces había Jennys por todas partes y se vendían a unos precios pues que oscilaban en la época entre los 400 y los 500 dólares dependiendo de su estado que digamos que era un precio relativamente asequible ella todavía no tenía dinero como para hacerlo pero pero no era inalcanzable ¿cómo conseguir el avión? pues claro todo esto lo consiguió la gente que se lo prestase la propia Curtis pero claro ella no había volado nunca la Curtis Jenny pues fijaros el mismo día de la exhibición lo primero que tuvo que hacer es volar con un estrictor de la Curtis para ver si le daba la suelta pero lo consiguió o sea ese mismo día el primer día que se monta la Jenny le dan la suelta a la Jenny y hace su exhibición como no se fiaban todavía de ella que se acababa de soltar le prohibieron terminantemente que hiciera acrobacias entonces hizo una exhibición que se podría parecer pues a las que vemos en la FI o sea de una serie de pasadas hizo ochos por encima del campo pero en ningún momento se puso invertido ni hizo un loopy aunque seguramente se estaba mordiendo la lengua por las ganas que tenía de hacerlo ese día también lo pongo aquí más chiquitito pero que también tiene su importancia debutó como paracaidista Herbert Julian que fue un personaje bastante bastante curioso también que era negro también y acabaría siendo piloto poco tiempo más tarde en algunas exhibiciones de las que dieron después coincidirían pero primero había llegado Bessie o sea fijaros que en Estados Unidos la primera persona de color que se vio volando no era negra había habido uno en 1910-1911 para muy pocos datos de él bueno otra cosa que pasó en este día en esta exhibición en septiembre de 1922 es que ese día se bautizaron recibieron su bautismo aéreo más personas de raza negra que en toda la historia de la aviación hasta ese momento es que habían volado cuatro como quien dice y ese día hicieron cola para volar en los aviones que puso la cartes para ello no está claro si la propia Bessie dio alguno de esos bautizos probablemente sí dio alguno con este gran éxito consigue que la contraten para otra exhibición en Memphis al mes siguiente el 12 de octubre y ese día allí sí que se suelta la melena hace todo lo que ha aprendido a hacer en Europa y tiene un éxito impresionante con lo cual enseguida inmediatamente después el día 15 por fin va a debutar en Chicago y el promotor es este piloto que veis aquí David Benke este tipo era un empresario que era dueño de su propio circo aéreo y también dueño de su propio aeródromo checkerboard tablero de ajedrez lo particular es que fijaros es blanco tenemos aquí un piloto y empresario blanco que contrata a una aviadora negra para que dé una exhibición en su campo de vuelo realmente con la cantidad de gente que fue a exhibición el dinero lo recuperó de sobra pero no deja de ser llamativo Bessy tenía un carisma especial que era imposible no reconocer cuando se trataba con ella y solía salirse con la suya y vamos a ver casos mucho más extremos que este solía salirse con la suya y conseguía de alguna manera caerle bien a la gente y tenía más éxito digamos en sus tratos incluso con los blancos que con los negros y luego os voy a contar por qué bueno pues este día por supuesto en Chicago y en presencia de toda su familia a estas alturas su madre y sus hermanas que eran las que se habían quedado en Wasahach y pues habían emigrado ya también a Chicago ya vivía aquí toda la familia pues estaban todos viéndola estaban viéndola a sus amigos los antiguos clientes a los que les había hecho la manicura y su sobrinito Arthur de siete años que se desgañitó durante toda la exhibición gritando esa es mi tía esa es mi tía esa es mi tía no paró de gritarlo durante todo el tiempo que estuvo en el aire el éxito fue absolutamente abrumador o sea parecía que nada se iba a poner por delante de Bessy solo podía ya solo podía ir hacia arriba bueno pues aquí sin embargo vino un primer tropezón y en qué consiste ese tropezón bueno pues este agente que tenía en Nueva York y con instrucciones de de Robert Talbot le había conseguido un papel en una película una película que iba a ser patrocinada con capital negro o sea eran empresarios negros de estos de Chicago y también en Nueva York en las grandes ciudades donde ya había ya os digo una clase negra un tanto ya más pujante que lo que había en el sur pues pusieron dinero para hacer esta película que iba a estar basada en la vida de Bessy y en sus éxitos y se iba a llamar luces y sombras ella acude allí a Nueva York para firmar el contrato y para el mismo día siguiente del firmar el contrato empezar ya a filmar exteriores en este mismo campo donde había sido su debut en el Curtis Fee bueno pues cuando está allí para firmar el contrato es la primera vez que le ponen el guión delante y según empieza a leer la primera escena ve que tiene que aparecer descalza vestida con harapos y con un atillo al hombro dirigiéndose camino de Chicago viendo Chicago a la distancia y eso a ella la ofendió muchísimo porque cuando ella llegó a Chicago lo hizo vestiendo el mejor traje que tenía su traje de los domingos que puede que fuera muy humilde pero desde luego no eran harapos y lo hizo su vida en un tren y no se había colado había pagado su billete para eso eso para ella era muy importante ella quería huir de los tópicos de los negros y pensaba yo creo con muy buen criterio que si querían llegar a algo si querían salir de esa situación en la que estaban por lo menos en este país tenían que romper la imagen que sobre todo los blancos tenían de ellos la idea en general que tenían los blancos la idea preconcebida es que los negros eran vagos que eran perezosos que eran poco inteligentes y que solo servían para hacer trabajos muy básicos y muy brutales en el campo entonces esta idea de la película nacía justo de ese estereotipo y ella defendía que ella no era así y que ella había llegado sabiendo leer y con unos estudios que ella había ido a la universidad total que o cambiaban esa escena o ella no hacía esa película los hombres allí presentes porque eran todos hombres se indignaron pero que dice esta chiquilla pero esta es loca pero no sé qué aquí se hace lo que nosotros digamos pues no discutió mucho rompió el contrato se fue por la puerta y antes de dar el portazo dijo una frase yo no soy el tío Tom acordaros de ese libro que leía de pequeña de ese pobre negro que veía en su cabaña y que se resignaba a las cartas que le había dado la vida ve si nunca se resignó a las cartas que le había dado la vida y dijo esa frase dando el portazo este gesto le iba a traer muchísimos problemas porque sentados en esa mesa estaban los que probablemente los hombres que la iban a poder patrocinar su futuro y los que le iban a seguir consiguiendo ya no solo esa película sino futuras exhibiciones y futuros contratos de todo tipo y ella acababa dejarlos mal que había gente que había puesto ya allí dinero y que lo había perdido al no hacerse la película el agente que la había llevado hasta entonces llamó a Robert Abbott y le dijo que él ya no quería saber nada de Bessie total que se quedó en este momento sin trabajo sin película sin agente y un poquito haberlas venir así que decidió experimentar dijo pues bueno ya sé lo que hay en la costa este ya sé lo que hay en Chicago voy a probar en la costa oeste que no ninguna entendería en esta época en 1923 ya había dos aviadoras en la costa oeste en Estados Unidos que estaban bueno digamos que una terminando y la otra empezando su carrera una era Anita Snook que era instructora de vuelo y la otra era Amelia Alhart que acababa de aprender a volar muy poquito antes pero en este año todavía no sabía nadie quién era Amelia Alhart y otras aviadoras aparte de Bessie pues en la época hasta finales de la Primera Guerra Mundial había habido dos muy conocidas bueno las hermanas Katherine y Major y Stinson y luego estaba Ruth Lowe pero prácticamente poco más y todas ellas Ruth Lowe ya se había cansado de luchar contra viento y marea y lo había dejado y Katherine Stinson había contraído una tuberculosis eso era y había tenido que dejar de volar con lo cual había muy pocas aviadoras en todo el país y las que había en este momento estaban allí en la zona de California Bessie que seguramente esto ni siquiera lo sabía se fue para allá empezó a llamar puertas a varias empresas y en Oakland junto a San Francisco consiguió que la patrocinase esta empresa la Coast Star and Rubber Company una compañía de neumáticos que además por fin le pusieron dinero para que se comprase su propio avión pues fijaros sin ayuda ya de Robert Abbott sin agente ni nada ella solita había conseguido prácticamente ponerse en el mapa ya tenía su propio avión había firmado su primera exhibición en la Costa Oeste que iba a tener lugar el 4 de febrero de ese año de 1923 y además una gira de conferencias una gira de conferencias en teatros en cines y cosas así a las que ocurrían mayoritariamente negros y en las que se cobraba una entrada ella cobraba una entrada que todo se iba lo iba recogiendo para ese proyecto digamos que le iba echando a la hucha para ese proyecto de construir su propia escuela algún día que eso siempre lo contaba lo de que ella quería hacer su escuela otra cosa también curiosa de estas charlas es que a los niños en edad escolar no les cobraba la entrada porque ella era consciente también del poder que podía tener ella como referente ella quería que los niños vieran que alguien que había sido como ellos había llegado hasta donde iba ella se presentaba con su uniforme de aviadora este que se había hecho confeccionar todo en cuero y claro una aparición mística prácticamente lo que veían y lo que ella les decía pues les llegaba cuando ella les decía que se podía llegar a hacer algo y que lo que ella había hecho lo podían repetir esto llegaba no solo a los hombres sino sobre todo a las mujeres y aquí os decía el tema que lo acabamos de ver con lo de la película el machismo estaba mucho más extendido incluso entre los negros que entre los blancos fijaos ya había mujeres que empezaban pues os he nombrado Amelia Arja que empezaban a ejercer profesiones digamos sofisticadas como podía ser la de la aviación pero en el caso de los negros no había ni una estaba Bessy y no había nadie más en ese momento yo por lo menos no tengo noticia de que en estas fechas tan tempranas hubiera mujeres negras haciendo grandes cosas como Sid que hicieron pocos años más tarde pero a muchas de ellas la inspiración les vino por Bessy si se puede llegar siendo mujer pobre y negra ser aviadora ¿qué no se podrá hacer? ese era el mensaje bueno pues llegó el día de esta exhibición Palomar Park que está en Los Ángeles era una zona pues como un recinto ferial y aquello iba a hacer un exitazo se habían vendido más de 10.000 entradas aquello estaba petado de gente los organizadores se estaban frotando las manos y Bessy se marchó a Santa Mónica donde está el mismo sitio donde está el actual aeropuerto de Santa Mónica a recoger su nuevo avión que ya se le habían puesto a punto fijaos no había volado nunca en su avión ni siquiera le había hecho un vuelo de prueba su vuelo de prueba iba a hacer la exhibición bueno pues pasó esto cuando despegó apenas a 100 metros del suelo se le paró el motor esta foto que veis aquí es una foto actual no es la foto entonces seguramente su avión quedó bastante peor que este pues eso se le paró el motor a 100 metros del suelo y no consiguió hacerse con él ni tenía un sitio bueno donde aterrizar se estrelló quedó inconsciente y malherida dentro del avión cuando llegaron las ayudas ella despertó ya en la ambulancia un médico le hizo los primeros auxilios pues tenía el fémur roto por varios sitios varias costillas rotas lesiones muy aparatosas en la cara y probablemente lesiones internas o sea en ese momento estaba gradísima realmente pues recuperó el conocimiento estando en la ambulancia y ella pedía que por favor por favor decía patch me up decía póngame un parche y llévenme otra vez al avión que es que me están esperando o sea ya estaba en estado de shock y no se daba cuenta de lo grave que había sido el accidente que acababa de sufrir el accidente era grave en más de un sentido como vamos a ver enseguida para empezar ¿qué pasó con los espectadores con esas más de 10.000 personas casi todos ellos de raza negra que la estaban esperando pues que pensaron que los estaban engañando los negros estaban acostumbrados a que todo el mundo abusara de ellos y a que intentaran timarlos de todas las formas posibles para quedarse con su poco dinero así que después de haber pagado por una entrada para ver una exhibición de aérea cuando les dicen que no va a haber exhibición pues prácticamente se amotinaron y empezaron a pensar pues que pues que esta chica Bessie Coleman estaba compinchada con los organizadores para robarles a todos y vamos empezó el rumor se extendió y no hubo manera de pararlo y aunque al día siguiente varios periódicos publicaron la verdad de lo que había sucedido mucha gente no se lo quiso creer y entonces Bessie se vio a partir de ahí prácticamente se vio cerrada la costa oeste porque se creó fama de timadora fijaros que cosa más curiosa pero hay que ver la mentalidad de la época y estas personas que cómo nos iban cómo iban a tener miedo de ser engañados pues Bessie se tiró en el hospital pues con unos 15 días salió escadiolada desde el tobillo hasta la cadera regresó a Chicago y se encontró con que iba a pasar meses hasta que pudiera volver a andar sin muletas crédito no tenía ninguno en ninguna parte lo ha cortado este porque lo que le había pasado pero es que la costa este después de lo de la película tampoco la quería nadie ni ver lo tenía bastante complicado se había creado fama de difícil entre los empresarios negros en todo este tiempo de 1923 a 1924 solo consiguió una sola exhibición una que tuvo lugar concretamente en Ohio a finales de 1923 la única parecía que todo se había acabado para ella pero no se rindió ella siguió viviendo aquí en Chicago con su familia convirtiéndose en la tía preferida de sus sobrinas hasta que de pronto casi dos años bueno casi dos años no más de dos años más tarde le vuelva a surgir una oportunidad y parece ser aunque no está comprobado que por intervención de David Benke ese mismo empresario que le había dado su primera exhibición en Chicago parece ser que tuvo algo de mano en el hecho de que la contratasen para una exhibición con alternativas y era un éxito para tener más nada menos que en Texas de donde venía ella el estado en el que había nacido por cierto el de la foto de la izquierda no es David Benke nadie no ha sido capaz de saber quién es el que está aquí en la foto pues alguno que se puso para posar algún empresario bueno pues se marcha para allá llega a Houston que es donde iba a tener de nuevo donde iba a tener lugar esta exhibición fijaros llevaba sin volar como año y medio y después de año y medio sin volar se pone a dar una exhibición acrobática en fin la verdad que los tenía bien puestos pero probablemente es que también no tenía otra no tenía otra opción o sea es que era eso o morirse de hambre así que nada se lanzó aquella exhibición fue un absoluto éxito y entonces los patrocinadores que era una serie de empresarios agrarios de la zona de Tésar pues las empezaron a contratar para más y en exhibición exhibición otra vez las conferencias y de nuevo ella lanzando ese mensaje si yo lo puedo hacer vosotros también lo podéis hacer no hay ninguna razón por la que os tengáis que avergonzar de vuestro color es vuestro color no importa para nada para lo que podéis conseguir y decía también algo de nuevo acordándose de ese libro de su infancia que su mayor ambición era convertir la cabaña del tío Tom en un hangar y en ese hangar iba a construir su escuela mientras intentaba conseguir su sueño va haciendo exhibiciones y os nombro esta en particular en agosto de 1925 fueron todas muy seguidas hizo una gira muy exitosa este verano en San Antonio porque incorporaron una novedad y es que iba a tener una wing walker iba a tener una compañera también de raza negra que en mitad del vuelo se iba a subir al ala del avión iba a saltar en paracaídas cosa que no había hecho en la vida y nadie sabe muy bien cómo la convencieron para hacerlo por lo visto pasó un miedo tremendo casi poco menos que la tuvo que empujar para que se subiera al ala pero saltó y aquello fue un éxito tremendo a partir de entonces pues casi iba en todos los contratos en todas las exhibiciones que uno de los números que tenía que incluir era el salto en paracaídas mientras tanto con este dinerillo que haya ido ganando con estas exhibiciones que a estas alturas en agosto ya llevaba como 4 o 5 pues pasó camino de Dallas pasó por un campo que estaba por allí muy cerca Love Field y aquí encarga una Jenny que se la vendían por 400 dólares bastante barata pero es que estaba bastante machacada entonces pues nada tiene que llegar a un acuerdo de lo que le van a costar las reparaciones y tal y con el dinero que tiene tiene como para pagar la entrada entonces le dicen bueno cuando tengas todo nosotros te la vamos arreglando pero cuando tengas el resto del dinero vuelvas a por ella mientras tanto el avión se queda aquí pues allí que deja pues todo su dinero invertido en ese avión y continúa con las exhibiciones y en Wharton le pasa una cosa y es que quiere repetir el número este del paracaídas pero esta mujer Liza Dilworth le dice que no es que ella no vuelve a hacer eso en su vida bueno pues no se sabe si por no decepcionar al público o bien porque lo tuviera en contrato como decía pues va a ser la propia Bessie que contrata un piloto de allí de la zona para que para que lleve el avión y después de hacer ella sus acrobacias baja se sube el otro piloto y salta ella en paracaídas desde el ala del avión y era la primera vez que saltaba en paracaídas instrucción cero primer salto en mitad de la exhibición bueno pues no se mató y aquello fue un éxito lo aplaudían aún más por haberse atrevido a saltar en paracaídas que por el hecho de volar y se convirtió ya en un número fijo prácticamente en todas sus exhibiciones lo último que hacía era bajar al suelo subirse con otro con otro piloto y hacer su saltito como acto como broche de oro a las exhibiciones fijaos que oportunidad a finales de agosto primeros de septiembre la fecha exacta no la tengo clara pues tiene una exhibición en Guasajachi no era donde había nacido ella que era en Atlante pero Guasajachi pues era donde se había criado de donde donde la población negra la conocía como aquella única ciudadana que había ido a la universidad y que ahora volvía hecha una aviadora o sea esto era tremendo bueno pues imaginar la expectación que había pero estuvo a punto de una exhibición fijaros por qué y es que los empresarios y volvemos al tema de la segregación racial tenían previsto no solo gradas separadas para blancos y negros sino hasta entradas separadas los blancos entran por una puerta al recinto y los negros entran por otra y ve si se negó dijo que entraba todo el mundo por la misma puerta o ella no volaba le podría haber pasado lo mismo con lo que le pasó con la película que se hubiera quedado sin exhibición y hacer puñetas pero fijaros lo férrea que era su determinación en este aspecto ella no aceptaba una humillación no para ella ya sino para su raza bueno pues se salió con la suya el acuerdo digamos salomónico era que vale que consentían en que hubiera solo una entrada si ella no ponía pegas a lo de que hubiera gradas separadas y como después de todo lo de gradas separadas lo había en todos los teatros en todos los cines y era lo normal digamos pues bueno pues eso lo dejó que pasara y la exhibición fue el delirio o sea Bessi en Wasahachi probablemente dio la mejor exhibición de su vida hizo las acrobacias vamos prácticamente hizo todo lo que sabía hacer con el avión allí una banda de música compuesta totalmente por músicos negros tocando el himno americano o sea esto fue la absoluta locura y de nuevo en este día se produjeron fue prácticamente la primera ocasión de la historia en que negros del sur o sea negros que vivían en los estados del sur pudieron volar esto mismo de los bautismos aéreos que ya había pasado en Nueva York volvió a pasar aquí pero es que aquí era totalmente algo absolutamente inusitado y también pasó otra cosa curiosa y que parece ser que pasó de forma espontánea alguien empezó a gritarlo en la grada Queen Best Reina Best Queen Best Queen Best aquello se empezó a ascender y al final todo el recinto las pues no sé aproximadamente entre 12 y 15 mil personas que habría allí todos gritando Queen Best Queen Best fijaros aquella chiquilla que había caminado descalza por estas calles pobre negras y aparentemente otro futuro que no fuera el de seguir recogiendo algodón como sus padres había vuelto hecho naviadora y ahora la llamaban reina o sea había llegado a lo más que se podía que se podía llegar bueno pues parecía que las cosas le iban a ir todavía mejor o sea la estrella de Bessie iban a extenso ya ha probado la la costa oeste ya sabemos que con mal resultado los estados del sur ha sido un éxito pues después de pasar las navidades en Chicago con su familia pues va a empezar el invierno pues en el sur se va a la a la zona de Florida donde como sabemos hace buen tiempo todo el año para hacer allí otra gira de exhibiciones y la contratan para dentro de una feria que va a haber una feria de comercio que va a haber en Orlando la contratan para una exhibición y vuelve a tener otro lío porque resulta que esta feria era solo para blancos pero ella insiste que a su exhibición la feria haga lo que quieran pero a su exhibición tienen que poder entrar los negros también volvió a dar otro ultimátum y otra vez se volvió a salir con la suya a esa exhibición entraron blancos y negros bueno pues el hijo de este hombre que veis aquí de Edwin Beeman que se había hecho rico porque había patentado una fórmula de goma de mascar de chicle que la había vendido por una millonada y entonces de esa fortuna pues vivía también su hijo que era un gran aficionado a la aviación de nuevo tenemos un patrocinador blanco fijaos que esto es llamativo que en esa época cuando hacía tan poco tiempo que había que había terminado la esclavitud y con la opinión en general que tenían los blancos de los negros el que un blanco se entusiasmara con Bessie como ya le había pasado a Ben que en Chicago y ahora le estaba pasando a este hombre en Florida se entusiasmara tanto con Bessie como para poner su dinero y financiarla realmente es llamativo de hecho le dio el dinero que le faltaba para para que se pudiera traer la Bessie la Bessie digo la Jenny que había dejado en Lovefield y le contrata una gran actuación o sea esto va a ser la más gorda que ha tenido en Jacksonville y va a ser nada menos que el día 1 de mayo aquello se empieza a preparar ella se marcha para allá se me ha olvidado nombraros que mientras estuvo ese tiempo pues aproximadamente dos meses que estuvo en Orlando ella se alojó pues claro allá donde iba los negros de la zona se desvivían por atenderla pues había quedado en casa de un reverendo el reverendo Hills y de su mujer Viola que la trataron de maravilla prácticamente ella que le faltaba esa figura paterna pues este reverendo durante un tiempo prácticamente ocupó esa figura se portaron de maravilla con ella y lo único estaban siempre muy preocupados por ella por esta profesión que había elegido cuando se fue a marchar para poder acudir para dar esta exhibición como no le daba tiempo a ir a despedirse de ello les escribió una carta y en la carta les decía que no se preocuparan por ella que esto de las exhibiciones era solo temporal que ella lo que tenía muy claro que lo que quería era montar su escuela convertirse en instructor y que en cuanto pudiera hacer eso dejaría de dar este tipo de espectáculos por tanto que estuvieran tranquilos echó esa carta al correo y se marchó aquí su nuevo su nuevo patrocinador le había puesto un joven un joven negro con estudios John Best que le había puesto como su asistente para que se encargase de toda la organización y de facilitarle cualquier cualquier tema mientras tanto se mandó aviso a Love Field para que le trajeran el avión y esto es otro detalle curioso y quizás más llamativo que ninguno de los que hemos visto hasta ahora William Wilts era un piloto joven 20 añero de allí de Texas que había aceptado o sea se había dejado contratar para llevar el avión de Bessie pero es que luego iba a seguir trabajando para ella o sea tenemos aquí no a un no sé qué decir no a un chico de los recados no tenemos a un piloto que aceptaba que su jefa fuera una mujer negra y además estamos hablando de un tipo criado en Texas donde más fuerte era la segregación racial era increíble las cosas que conseguía que conseguía Bessie con este carismo suya realmente por lo menos a su alrededor iba creando una especie de burbuja donde la la segregación racial se desmenuzaba a su paso ya conseguía cosas que ningún negro había conseguido jamás en la historia y ella sin embargo si las lograba bueno pues mientras ella estaba aquí esperando a que le trajeran la Jenny los dos últimos detalles a comentar es que la Jenny a pesar de las reparaciones que le hubieran hecho estaba bastante cascada de hecho el motor daba bastante menos potencia de la que tenía que dar William Wills tuvo que hacer más paradas de las que pensaba dar y cuando por fin llegó al campo era Paxonfield donde iban a dar la exhibición cuando los mecánicos de allí junto con él lo vieron se dieron cuenta que de los 90 caballos teóricos que tenía que dar el motor daba escasamente 60 o sea el avión estaba muy cascado pero bueno era lo que tenía y con eso se iba a dar la exhibición el último detalle es que este joven que tenía la asistente John Best la llevó a cenar y mira por dónde se encontró de puñetera casualidad con su mentor con Abbott que cuando ya le contó lo de la exhibición del día siguiente entre otras cosas estaba ese número final del salto en paracaídas y iba a ser William Wills este piloto blanco que le traía su avión desde el off-field el que iba a pilotar el avión mientras ella saltaba pues Abbott indignó que cómo se fiaba de un blanco para que la llevara en el avión ella se rió y dijo que bueno que si era lo bastante bueno como para pilotar el avión pues que no iba a tener ningún problema con ello y se olvidó digamos del tema hasta el día siguiente que muy temprano a las siete y media de la mañana un coche los recogió a los dos a Wills y a ella y se fueron al campo dispuestos a empezar los preparativos para la exhibición que iba a tener lugar el día siguiente recordemos que era el 1 de mayo la gran exhibición y estábamos al 30 de abril como uno de los números estrella iba a ser ese salto final en paracaídas Bessi lo primero que quería era pues tomar referencias ver tomar una serie de referencias visuales en torno al campo para decidir pues desde qué dirección y en qué punto exacto iba a saltar para conseguir lo que había conseguido otras veces que era ir a caer con el paracaídas pues prácticamente en mitad del recinto donde estaba haciendo la exhibición cosa nada fácil con unos paracaídas que no eran precisamente los que los que se los que utilizan ahora los en los saltos de precisión ¿no? bueno pues se subió en el asiento delantero Wills Bessi se subió en el asiento trasero y como además se tenía que asomar para tomar esas referencias Bessi era era pequeñita era menudita debía medir un metro cincuenta y poco pues si se sentaba dentro de la cabina ojo que ni siquiera se llevó el paracaídas en este vuelo pues no veía entonces se tuvo que desatar el cinturón de seguridad para poder ponerse de rodillas sobre el asiento y poder asomarse bueno pues mientras estaban dando vueltas por la zona mientras su asistente y los mecánicos lo observaban desde abajo pasó algo extraño de pronto vieron que el avión iniciaba un picado digamos en un ángulo de cuarenta y cinco cincuenta grados y que hacía constantemente como esfuerzos de levantar el morro pero el avión seguía cayendo levantaba un poquito el morro y volvía a caer parecía que algo le pasaba como si se le hubieran atascado los controles era algo extraño iban perdiendo si al principio estaban a tres mil pies dos mil mil quinientos parecía el accidente parecía inevitable cuando estaban ya unos quinientos pies del terreno el avión de repente se puso en invertido y desde abajo vieron horrorizados como alguien caía del avión moviendo brazos y piernas era Bessie que desde esa altura quinientos pies pues eso unos ciento cincuenta metros pues se reventó contra el suelo Wilson el avión todavía en invertido intentó recuperar el control pero no lo consiguió se llevó por delante la copa de un árbol y se estrelló en una granja pues más o menos unos trescientos metros de donde había quedado Bessie al día siguiente las noticias en muchos periódicos por todo el país eran estas aunque dependiendo de donde fuera la noticia la noticia era diferente una cosa curiosa es que bueno Bessie estaba claramente muerta pero de Wills no lo tenían tan claro aunque el avión el golpe había sido tremendo pues fueron para allá y como el avión estaba invertido intentaron levantarlo para sacarlo de debajo y este el asistente de Bessie con los nervios de lo que acaba de pasar no se le ocurrió mejor idea para calmar los nervios que encender un cigarrillo encendió el cigarrillo y tiró la cerilla al suelo que prendió en el combustible que se había derramado del avión y lo que quedaba de la Jenny se convirtió en una pira es de esperar que Wills estuviera ya muerto para entonces porque si no su muerte fue especialmente horrible cuando al día siguiente bueno cuando ya se pasó el fuego consiguieron apagarlo y pudieron revisar los restos encontraron una llave enganchada muy de mala manera en los cables de control que unen la palanca con el timón de profundidad lo que hace que el avión suba o baje y parece ser que se había quedado bloqueado en la posición hacia abajo para obligar a descender el avión esto podría explicar eso que se vio cuando estaba a 500 metros que de pronto se puso un invertido porque si no conseguían de ninguna manera mover el timón de profundidad pues con el avión invertido a lo mejor conseguían que volviera a ascender y recuperar altura esto lo hemos visto por cierto en una película y curiosamente con otro piloto negro también no nos vamos a meter en eso pero tenía sentido ese vuelo invertido no sabemos si lo hizo Wills o quizás Bessie cogió los controles porque era una pilota con más experiencia que Wills y quizás cogió los controles ella olvidándose de que no iba atada al avión no lo sabemos porque evidentemente lo que pasó exactamente en la cabina el secreto se lo llevaron ellos pues nada el cuerpo se lo llevaron de allí hubo multitudes miles que pasaron por el lugar donde se estableció la capilla ardiente hubo actos en su memoria allí en Jacksonville después también en Florida en Florida digo en Orlando donde los celebró este reverendo con el que había estado viviendo el reverendo Hills y cuando el cuerpo ya partió en tren de nuevo el tren para su último viaje a Chicago volvía a llegar a Chicago en tren pero esta vez metida dentro era un ataúd pues los Hills no quisieron dejarla sola y acompañaron el cuerpo hasta Chicago y allí quedó enterrada para siempre en el cementerio Lincoln sin haber conseguido ese sueño que tenía de ella de haber montado su propia escuela estuvo muy cerca de haberlo conseguido imaginaos con este nuevo empresario con su propio avión pues a lo mejor quizás en dos o tres años se lo hubiera podido permitir ella no lo consiguió ya digamos que no lo vio en vida pero después de ella hubo no uno sino varios clubs que llevaron su nombre y entre ellos uno que fundó este hombre que veis en el centro de la foto William J. Powell que empezó en el ejército era teniente piloto y montó o sea él se hizo piloto inspirado por Bessie Coleman escribió un libro que tuvo también mucha trascendencia se llamaba A las negras que justo ahora para terminar os voy a leer una frase de ese libro y ese libro se lo dedicaba a Bessie porque para él Bessie había sido la luz que le había hecho pues salir de la vida que hubiera llevado como niño de la que llevaban la mayoría de los negros en esa época no fue el único este que tenéis aquí Arthur Freeman este aviador negro no es otro que su sobrinito el de que con siete años en Chicago gritaba esa es mi tía esa es mi tía fijaros hasta dónde le llegaron las emociones de ese día que se acabó haciendo piloto y más allá seguro que todos habéis oído casi todos hablar de los famosos Red Tails el primer escuadrón de pilotos negros que combatió durante la segunda guerra mundial pues muchos muchos de estos hombres si no todos estaban inspirados por el ejemplo de Bessie Coleman y un homenaje mucho más posterior de a 1925 fue cuando el departamento de correos de Estados Unidos decidió sacar un sello en su memoria fijaros cuántos años después de su muerte los homenajes los tuvo durante a partir de su muerte pues hasta que llegó la segunda guerra mundial durante esos 15 años pues los pocos aviadores negros que había entre ellos el tal Herbert Julian que se ha nombrado antes del salto en paracaídas pues en el aniversario de su muerte volaban por encima del cementerio Lincoln y dejaban arrojar flores de alguno de los aviones esto se interrumpió con la guerra y después a partir de los años 70 se ha recuperado o sea esto se ha vuelto a hacer no sé si todos los años pero lo siguen haciendo y no todos los pilotos que participan en el homenaje son negros acabo con esta frase que es de este libro y es el ejemplo el ejemplo que dio Bessie que está sintetizado en esta frase pensar lo que tiene que ser para una persona que nace de la semi esclavitud que vive en la opresión y que además desde pequeño te están metiendo en la cabeza que tú solo sirves pues para hacer trabajos muy básicos era lo que les entraba a los negros y muchos se lo creían o sea realmente es extraordinario que una persona como Bessie más una niña en esos momentos pues saliera como salió y tuviera esa fuerza voluntad y ese convencimiento desde pequeña de que ella podía llegar mucho más lejos pero la mayoría pensaban sencillamente que no eran capaces que si todo el mundo decía que los negros eran tontos sería verdad es que muchos se lo creían eso porque estaban educados de esa manera pues esta frase resume lo que consiguió cambiar Bessie para muchas 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 personas gracias a Bessie Coleman hemos superado algo que era mucho peor que las barreras raciales hemos superado las barreras que existían dentro de nosotros mismos y nos hemos atrevido a soñar y con esto amigos terminamos pues estupendo Darío como siempre todo un espíritu de superación sin duda bueno pues son las 8 menos 10 tenemos menos de 10 minutillos voy a abrir ahora bueno voy a daros la posibilidad de que abráis vuestros micrófonos para que podáis comentar o preguntar cualquier cosa pues nada cuando queráis ya podéis abrir vuestros micrófonos 10 minutillos y si alguien no se quiere ir a aplaudir y quiere decir una nueva cosa seguimos Darío Darío soy yo Carlos hola Carlos dime oye nada que fenomenal como siempre divertidísima y entretenidísima tu conferencia y muy interesante me tienes antes de que se me olvide me tienes que enviar o hacerme llegar la fotografía del campo de Curtis Field vale que tienes en 1922 que aparece el campo donde ella va a dar su exhibición el Curtis Field que se ven ahí una serie de hangares es una foto de época muy bonita si yo sé que esos hangares dan ideas verdad eso eso te la mando si pues antes de que se me pase vale vale lo acabo de apuntar no se me olvida venga y enhorabuena muchas gracias Darío soy Herminio hola Herminio oye muchas gracias y enhorabuena por tu conferencia porque sé lo complicado que es montar esa conferencia con la cantidad de datos que has puesto y la cantidad de fotografías lo de las fotos era difícil porque es que fotos de Desi Coleman hay como 5 o 6 y las he puesto todas ya 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 me imagino para rellenarlo todo pues había que buscar fotos sobre todo de la época entonces era un poquito un paseo no solo por la persona sino por la historia pues enhorabuena porque es una cosa muy poco conocida muchas gracias Herminio bueno pues parece que preguntas lo he debido contar todo muy bien a ver hay algún micrófono que se ha abierto ahora a Carlos 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 no se te oye no 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 tenía nada no tenía nada más que hay no perdona no Carlos Valle Carlos Sandoval pues Carlos Sandoval no se te oye si lo puedes poner en el chat la pregunta la contesto la puedes escribir a ver si ahora 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 me he quitado me he quitado los auriculares no quería darte la gracia la enhorabuena porque no solo lo cuentas bien lo vives y lo teatralizas ha sido fantástico muchas gracias Carlos a ver por el chat Enrique Cayetano dice enhorabuena Darío vale por el chat no sé si lo han puesto en el chat no no es que está puesto por seguridad sabes que no está abierto a todos ah vale te llegan a ti sí entonces ha puesto Enrique Cayetano eso no espectacular Darío muchas gracias Darío una cosa dijiste que ibas a contar un poco por qué tenía ese carisma especial con la gente pero no lo has comentado al final no lo que quería decir era por qué conseguía más éxitos a la hora de negociar con los empresarios blancos que con los negros y era por este tema de que el machismo estaba todavía más extendido entre los negros una cuestión psicológica probablemente o sea si estás acostumbrado a que todo el mundo te machaque pues tú quieres poder machacar a alguien pues los hombres negros machacaban a sus mujeres y en la sociedad negra de entonces por lo menos en Estados Unidos estaban acostumbrados a que la mujer negra era digamos la última o sea la que ya no tenía voz ni voto en nada por tanto cuando ella está en una reunión con empresarios negros les ofende muchísimo el que una mujer negra les lleve la contraria y no son capaces de llegar a ningún acuerdo con ella ella rompe el contrato y allí no hay manera de llegar a un acuerdo podrían haber cambiado la escena o haber vaquillado un poquito esa escena para que ella hubiera aceptado hacer la película pero se negaron a llegar a ningún acuerdo con ella porque era una mujer negra sin embargo cuando tuvo ese mismo tipo de encontronazos con empresarios blancos el empresario blanco no tenía tantos ya estaban hablando con una negra ya que me les daba que fuera mujer eran capaces de poner por delante el negocio y llegar a un acuerdo y además como ella tenía el encanto que tenía pues mira conseguía sacar cosas adelante realmente esos patrocinadores blancos que tuvo a lo largo de su carrera es realmente inconcebible hasta esos momentos hasta que ella lo consiguió ok bueno en cualquier caso muchas gracias Pedro mira MD dice dos cosas quiero dar la enhorabuena por la conferencia en primer lugar otra cosa es que el final indicaba que la llave se trabó en los controles haciendo descender pero según la biografía que leí decía que se trabó dentro del motor en la caja reductora es posible mira si hubiera sido a mí primero que llegase la llave hasta ahí es complicado bueno se la podía haber dejado un mecánico pero si el avión se hubiera quedado sin motor esas maniobras tan extrañas que hizo durante el descenso porque lo que describen los que la vieron era como que el avión caía y que estaba todo el rato intentando levantar el morro sin conseguirlo y al final haciendo eso de poner al avión en invertido ¿qué sentido tiene poner el avión en invertido? pues si tienes el mando de profundidad atascado hacia abajo podría tener algún sentido si se hubieran quedado sin motor la Jenny tenía una envergadura tremenda planeaba de maravilla hubieran podido bajar planeando que de hecho pasaba constantemente o sea cuando les pasó no estaban a 100 metros de altura como cuando a Bessy le falló la suya en Santa Mónica estaban a 3000 pies o estaban a casi 1000 metros del suelo tenían espacio de sobra altura de sobra para haberla aprovechado para planear así que no creo que fuera un fallo de motor me creo más lo otro y todo parece indicar que fue un problema de mandos de vuelo pero en cualquier caso muchas gracias y enhorabuena otra vez Darío muchas gracias Jaime bueno Sheri también envía gracias por el chat ¿alguien más quiere comentar algo? ¿alguna pregunta? bueno pues un comentario Fernando yo creo que no hay más preguntas no porque no nos surjan sino porque nos has apabullado así que Darío una vez más gracias gracias a ti porque no es solamente no es solamente la conferencia sino el cúmulo de datos y de detalles y de documentación que adjuntas son espectaculares muchas gracias bueno pues Darío repite este domingo con Amelia que la he nombrado de pasada y un poquito aposta pues también otro personaje extremadamente interesante de la época una una aviadora que es conocida por sus por sus hazañas y sobre todo por el por el valor que demostró era mucho más valiente que buen piloto y su historia realmente fascinante mucho más allá de lo que se conoce y yo para los que para quien sepa solo lo que sale en la wikipedia les voy a revelar unas cuantas cosas y antes del domingo pues bueno salvo mañana la verdad es que tenemos conferencia todos los días el miércoles una sobre la historia de España Felipe V y la guerra de sucesión la segunda parte por Leonardo Bermejo el jueves ya lo anticipábamos al comienzo Kurt Schleicher con el Airbus A380 como fue posible el viernes Jorge Richard con el Immortal 47 el Bell 47 el sábado Luis Álvarez con una charla sobre el Museo Aeronáutico de Paimán en Estados Unidos así que bueno como veis tenemos una semanita aeronáutica y nada esperamos veros en las siguientes conferencias lo dejamos aquí a las 8 menos un minuto muchísimas gracias Darío muchísimas gracias a todos Fernando se habrá grabado ¿no? sí eso esperamos todos que se haya grabado sí, sí es que he tenido yo unos problemas con la luz y menos mal que se está grabando la nube solamente tuviste un fallo en la primera que nos despistamos todos pero ahora no te ha fallado ni una ya está ya está